¿Cómo andas Martín? Muy bien, ¿cómo andas? Tanto tiempo, me alegro verte. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Unos días por acá? Me voy mañana. ¿Cuántos días viniste? Vine cuatro días. ¿Y cómo llegaste, armaste? Sabés que, bueno, estás hiperconectado, pero estamos todos elucubrando tu futuro. ¿En qué equipo vas a jugar? Ni vos lo sabés todavía. Hoy estamos todos hiperconectados todo el tiempo, así que sabemos más o menos qué es lo que ocurre en casi cualquier rincón del planeta si tenemos ganas. Yo ya te lo he dicho la vez anterior, para mí lo más importante es que lo que construimos con ECO, los valores, los principios, las prioridades que marcamos para la gestión pública estén representados en la elección del año que viene. Después es una mesa colectiva. Volvemos a explicar qué es ECO, porque si no pasa todo tan rápido... Es cierto, hay mucha noticia. Vos fuiste candidato de ECO, ¿qué es ECO? Formamos una coalición, un frente, que se llama Energía Ciudadana Organizada, en donde están adentro el radicalismo, la coalición cívica, el Partido Socialista, Confianza Pública de Ocaña y el Partido Socialista Auténtico. Mirá vos. O sea, acá afuera, ¿qué queda? ¿El peronismo y el PRO? Sí. Nada más. Y los partidos de izquierda. Y los partidos de izquierda también quedan afuera. Sí. Y entonces tenés que definir, porque se ha dicho, se habla mucho de por quién vas a jugar, no lo sabes si vas a jugar por ECO o por quién lo vas a hacer. Bueno, nosotros queremos que ECO esté representado en la elección del año que viene. Después, como todas las cosas que hemos hecho con ECO, porque pensá que ECO nació a fines del 2014, construimos no solo los equipos técnicos de los distintos partidos y gente independiente que vino de afuera, sino también toda la campaña. Todo lo hemos hecho colectivamente. Nosotros nos sentamos en una mesa, inclusive ahora cuando estoy a 14.000 kilómetros, nos sentamos en una mesa, a veces vía las tecnologías nuevas, y discutimos sobre lo que estamos viendo. Y lo vamos a decidir así. Bueno, empiezo a preguntarte algunas cosas que tienen que ver con... Mañana el video pique y me cambian la silla. Mirá, se baja la silla. Estoy como loco. Se me baja la silla, quedo a 10 centímetros del piso. Hay que decirle a Caporazo que me cambian la silla. Y la subís y te golpea con la mesa. Claro, te golpea, exactamente. Bueno, contame Estados Unidos. Quiero saber algunas cosas. ¿Cómo está? ¿Qué se sabe realmente? ¿Qué es olfatea? ¿Final abierto, real? ¿O definitivamente sobre la marcha va a terminar ganando Clinton? Mira, déjame diseccionar un poco la elección en algunas cosas para que se entienda, porque no es una elección igual que acá. Dale. Lo primero que pasa es que nosotros vemos las encuestas nacionales. Lo que sale en los medios es, Hillary le lleva 5 puntos a Trump, le lleva 11 puntos a Trump, en un momento le llevaba 2 puntos a Trump. Y en realidad ya el sistema es absolutamente distinto del de acá. ¿Por qué? Vos tenés 50 estados, tenés colegio electoral. En 48 de los 50 estados, el que gana se lleva a todos los delegados al colegio electoral. El que gana se lleva a todos. Explícamelo más fácil. Si alguien saca 50,1% en los 48 estados que eligen delegados y son todo o nada, y el otro saca 49,9%, todos los delegados, todos, van para el que ganó por dos décimas. Miércoles. Entonces, una vez que vos tenés ese mapa, lo que ves es que hay algunos estados que siempre votan demócrata y otros estados que siempre votan republicano. Para que te des una idea general, si querés, las costas votan demócrata, el centro vota más republicano. Y hay algunos estados que se llaman los estados pendulares, en donde el voto puede cambiar. A veces votan republicano y a veces votan demócrata. Lo único que es importante de la elección de Estados Unidos es qué pasa en esos estados. Porque todo el resto ya está definido. Todos los estados que votan siempre republicanos van a mandar delegados republicanos al colegio electoral. Todos los que votan demócratas van a mandar solo demócratas. Y el problema es lo que pasa en el medio. En lo que pasa en el medio, vos has tenido, como el sistema es así de complejo, más que mirar quién le lleva más puntos al otro, los estadounidenses hay un montón de sitios para esto, usan un montón de estadísticas y tratan de calcular qué probabilidades tiene uno y otro de ganar. Entonces, en el mejor momento de Trump, hace un poco menos de un mes, las encuestas daban 55% de chances de que Hillary fuera la próxima presidenta y Trump, 45%. En el peor momento de Trump, en julio-agosto, daban alrededor de 80-20. Hoy estás parecido otra vez a esa cifra, porque en los últimos tramos de la campaña, Trump es un candidato que no tiene disciplina de campaña. ¿A qué le llamas disciplina de campaña? Y se levanta a la noche y tuitea a las 3 de la mañana, o a veces se engancha en peleas con adversarios, o ni siquiera adversarios, con gente que no debería ser el contendiente que le elige, él se pelea hacia abajo. La pregunta concreta es, si ganara, el mundo estaría en problemas porque nos asustamos todos como que es el hombre de la bolsa o el cuco. Está ahí. Esto siempre me lo dice un amigo, si un jugador debuta en primera, viste que este tronco juega en primera, si juega en primera porque el tipo tuvo condiciones de llegar a la primera, está ahí. Estas son las dos caras, está ahí. Bueno, para mí esa es una buena pregunta, dada estas cosas de las probabilidades, etc. Hoy la delantera la tiene Hillary, la composición demográfica que está cambiando mucho en Estados Unidos, con más voto latino, con más voto asiático, lo que empieza a ocurrir es que esa ventaja es para el partido demócrata. Entonces hoy tenés más chance de que gane Hillary. Por otro lado, lo que has visto en estos tiempos es que hay mucho enojo con la política en Estados Unidos como ocurre en muchos países, como ocurre en España, como ocurre en Grecia, como ocurre en Hungría, como ocurrió en el Reino Unido cuando votaron la salida del Brexit, como ocurre en Brasil. Entonces ese enojo con la política ha generado un caldo de cultivo en donde Trump pudo emerger. Pero no solo Trump, sino que por el lado del partido demócrata tuviste a Sanders, que era un candidato que corría a Hillary por izquierda. Entonces tenés una masa muy significativa de la gente que estaba votando y sigue votando en contra de la política y está enojada con el sistema porque piensa que el sistema la desfavorece. De hecho, si mirás los números, hace 40 años que el ingreso medio y sobre todo el ingreso de la clase media y baja o se estancó o cae en Estados Unidos. O se estancó o cae. ¿Y eso impacta? Eso enoja. Enoja. Entonces, el emergente de ese enojo es Trump, como fue Sanders. Pensá que nosotros somos una sociedad que ha tenido tantas crisis que estamos acostumbrados a que por ahí la generación actual no está mejor que la anterior. En Estados Unidos es la primera vez que pasa esto. Y eso genera mucho enojo. Esta generación está peor que la anterior. O siente por lo menos eso. Hay una cosa curiosa, un analista que me dijo una cosa que me gustó mucho, que es la gente afectada por la globalización, la que está favorecida por la globalización, está dispersa y es ingrata. Es decir, es el tipo que está solo en su casa y pone algún formato de series digitales, de películas, accede a internet. Y el que fue afectado negativamente por la globalización está muy enojado y cohesionado. Entonces, parte de eso es lo que se manifiesta en Trump. Lo que Trump expresa es un cierre de Estados Unidos en ese sentido, porque está lidiando con el enojo contra el comercio, el enojo contra los trabajos que se van a otro lugar, producto que las multinaciones estadounidenses se instalan en China o en México. Entonces, manifiesta ese enojo. Y las políticas que propone en ese sentido a un mundo que está con muchas sensibilidades son preocupantes. Esa es la verdad. Te saco un poquito del mundo de ellos y vamos al mundo... Vos estás en Estados Unidos, sos nuestro embajador allá, entonces está bueno que nos traigas noticias de cómo nos están viendo. Entiendo que tenés un lugar muy importante y que no podés hablar de más y que todo lo que digas va a impactar y va a salir en los diarios mañana. Vos sabés muy bien el poder que tiene esta hora, este programa, y lo has vivido en carne propia cada vez que has declarado. Pero te debés a la gente. Entonces, yo te pido que me seas realista y sincero. la mirada que tienen los norteamericanos de este primer año de Macri, qué ven de Argentina, si nos ponen unos porotos o si dicen estos siempre lo mismo, no salen nunca más adelante. Pura verdad, necesito que me seas sincero. Primero, no es la opinión de los estadounidenses, porque la verdad que la enorme mayoría de los estadounidenses no está mirando a Argentina, está mirando el terrorismo. Me amargás. Mentime un poquito en eso. Pero para mí, ¿sabés qué? Me mirás y me decís que alguien te lo pregunto, me decís que no están mirando, que no preguntan, no están al tanto de cómo no... Todos, no, la verdad que no. Y hoy tienen una elección entre dos personas que son los dos... Hillary es la candidata con mayor rechazo de la historia de Estados Unidos, con excepción de Trump. Es decir, los estadounidenses están focalizados en la elección, donde tienen que optar por un presidente entre los dos candidatos con más rechazo de la historia. Todos creímos acá que llegaba Macri, o nos habían hecho creer que llegaba Macri y llegaba un hombre de su palo, un hombre más promercado. Digo, ¿qué dicen? Por eso, ahora vamos a la parte de Estados Unidos que mira Latinoamérica, que mira Argentina. Mirá que la gente capta si le decís macaneas o no. Y vos sabés muy bien cómo es. Dale. Lo primero que yo me encontré en Estados Unidos era euforia. ¿Euforia? Sí, euforia por el cambio, porque ellos lo ven desde dos perspectivas distintas. Uno es pensar que en la relación que tuvo Estados Unidos con Argentina en la época del kirchnerismo, desde la cumbre de las Américas en 2005, el anticumbre, hasta todo lo que vino después, el episodio del avión, los holdouts, todo lo que quieras imaginarte. ¿El episodio del avión a qué te refieres? ¿La valija diplomática abierta? ¿Esa la recuerdan? Sí, recuerdan eso. ¿En serio la recuerdan eso, Martín? Sí, porque el enfoque de ellos es mucho más institucional. No es a quién se lo hiciste. Mirá, el otro día, para que nos demos una idea de esto, y a veces son imágenes que a mí me impactan, y creo que los argentinos nos impactan. El otro día abrieron en Washington un museo extraordinario, un edificio increíble, que es el edificio de cultura e historia afroamericana. Afroamericana. Sí. En la inauguración del edificio, y después te puedo mostrar fotos, en la inauguración del edificio del museo, con una gran fiesta, además de estrellas de todo tipo y color, los anfitriones de eso eran Obama y su mujer, Bush y su mujer. Y estaban los cuatro enfocados, riéndose entre ellos. De hecho, hay una imagen donde Bush le pide a Obama que le saque una foto con Michelle y otra persona. Absolutamente diferente su concepción política y estaban juntos. Sí, sí. Y en la primera fila estaba el vicepresidente actual, Biden, con Bill Clinton. Entonces, la verdad que ahí hay un... Lo que apreciás es que esas instituciones y esas investiduras se respetan mucho. Y eso... Entonces, todos esos episodios no son en contra de un... No son en contra de un nombre y apellido particular, de George W. Bush. Son en contra de una institución que es la presidencia de los Estados Unidos. En este caso, vuelvo otra vez al punto. Argentina, me dijiste que había euforia. Euforia. ¿Qué es euforia? Primero, es la comparación con el pasado de Argentina, el pasado inmediato y el cambio. Y la segunda es la comparación con la región. ¿Sí? Con qué está ocurriendo en la región y las posibilidades de cada país, etc. Entonces, lo primero que hubo es mucha euforia. Yo, la verdad, que lo hablé, lo hablé con el presidente, lo hablé con la canciller. Para mí lo importante es que la euforia, que la espuma de la euforia, dé lugar a lo que verdaderamente ocurre. Y la verdad es que Argentina, si bien los cambios son significativos locales y en la región, tenía en ese momento y tiene dificultades. Y para mí lo más importante es siempre ser realista. Entonces, fue un primer trabajo de... Todo el mundo viene con euforia y lo importante es quién es realista para poder hacer inversiones. Y ha habido grandes y pequeñas inversiones de empresas estadounidenses en la Argentina. ¿Qué ven ahora? ¿Qué ven, por ejemplo? ¿Qué nos termina frenando un poco aún? ¿Por qué no han venido en Malón? ¿Sabés qué imagen tenía yo? Que íbamos a tener que poner más vuelos a ESA por la cantidad de empresarios que iban a venir. Y no vinieron. ¿Qué ven los tipos? ¿Por qué no ven? Explícamelo fácil. Te lo voy a poner así. Argentina tiene un contraste en términos del apetito para el inversor con el pasado reciente. Tiene un contraste con las ganas de venir. Ve el gobierno actual y le dice tengo más ganas de invertir en el gobierno pasado. Ahora, ¿qué le pasa también? Y esto es lo que Argentina tiene que empezar a pensar cuando busca su propósito en el mundo. Yo creo que la palabra propósito es muy significativa en casi todas las cosas. ¿Qué tiene que pensar Argentina cuando busca su propósito en el mundo? ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Hoy Argentina no compite para traer inversiones con el pasado. Hoy Argentina compite para traer inversiones con Australia, con Chile, con Corea, con México, con Uruguay, con Brasil. Entonces vos tenés que brindar oportunidades y apetitos y perspectivas futuras para traer inversiones no mejores que en el pasado, mejores que los demás. Porque alguien que tiene que decidir... Escuchame una cosa, Martín, escúchame. Yo, salvo Australia, que tiene mucho más territorio, también les gano. Tengo más recursos, hermano. Acá tenemos agua, acá tenemos litio, acá tenemos viento. El otro día hablaba con un empresario muy importante de la energía en Argentina, me decía, Fantino, la energía renovable que va a tener este país, me hablaste una vez de Kim, vos, ¿no? Que me debo una charla con él, un mano a mano. Tenemos todo, hasta viento tenemos. Y hubo inversiones en energías renovables. Entonces, ¿por qué yo tengo que andar compitiendo con todo el respeto y cariño que uno puede tener por los uruguayos, que es mi hermano este país, o por los chilenos, o por cualquier otro país de América Latina? ¿Por qué tengo que competir yo? Si yo soy más grande, tengo más recursos, ¿cómo puede ser que me hagas competir con esos países y yo soy más, Dios me dio más, esta tierra es más rica? ¿No deberían venir? Ahora cambió el gobierno, cambiaron los aires, muchachos vengan, inviertan acá, traigan su plata y generen, o no es así, no piensan así. Sí, sí, pero falta, pero si querés, vos, como en toda competencia, como en un partido de tenis, o como recién hablabas de MMA o box, vos sabés cuáles son tus fortalezas, y vos mencionaste un montón de fortalezas, también tenemos una población sumamente educada, tenemos una extensión territorial significativa, tenemos ciencia y tecnología, nosotros hacemos energía nuclear, tenemos premio Nobel de Ciencia que no tiene ningún país en Latinoamérica, tenemos una industria farmacéutica muy pujante, tenemos un montón de cosas, tenemos, lo hablábamos la vez anterior, de los cinco unicornios, las empresas que surgen y valen más de mil millones de dólares, hay cuatro que surgieron de argentinos, tenés todo eso, pero por otro lado, ¿qué no tenés? El mercado argentino es un mercado relativamente pequeño, entonces cuando alguien dice, voy a hacer una inversión en el sector automotriz, por ahí dice, mirá, yo invierto en un país que tiene 70 acuerdos comerciales y puedo desde ahí, sin arancel, entrar en un montón de otros países. 70 acuerdos comerciales. Acuerdos, acuerdos comerciales. Perdón, perdón. O dice, mirá, ya sé cuál es la política energética de los años venideros y nunca me voy a quedar sin gas y sin electricidad. ¿Se fijan en eso? Naturalmente, si vos montás una planta muy grande que requiere mucha energía, o miran a la Argentina, y es algo en lo que vamos a poder competir en la medida que demos muestras de eso, miran a la Argentina y también dicen, mirá, Chile, comprarte una empresa en Chile o invertir en Chile puede ser más caro que en la Argentina. Ahora, también es cierto que en los últimos 40 años nosotros tuvimos 17 recesiones y Chile tuvo una o dos. 17 recesiones tuvimos, ¿no? Sí, y tuvimos siete crisis sistémicas. Entonces, también hay incertidumbre que se trae de mucho tiempo atrás. Y esas cosas son nuestros puntos débiles. Vamos a decir, mirá, ahí, ¿sabés qué? Tiene la mandíbula floja o le cuesta retroceder pegando. Escuchame, Martín, cuando hablás, porque vos sos un gran embajador realmente, sos un tipo amable, agradable, me imagino que habrás abierto un montón de puertas. ¿Te la entienden cómo vivimos acá? Salí de la inseguridad. ¿Hablaste con empresarios? ¿Tuviste la chance de hablar? Me imagino que sí, has estado... ¿Acompañaste a Macri en una reunión de súper ricos y tipos poderosos? Sí, no vine al foro de acá, pero sí allá he tenido un montón de reuniones. Bueno, los tipos, ¿qué harían en un país así? No la pueden creer, ¿no? O sea, pasar por lo que pasamos. Bueno, eso, cuando contás las vicisitudes que ha tenido en los últimos años, Argentina es llamativo. Hace mucho tiempo, yo recuerdo una anécdota en la facultad que un profesor de historia estaba con un politólogo italiano y el politólogo italiano dice la verdad que Argentina es un laboratorio extraordinario en materia de política monetaria cambiaria y en términos de política, de partidos públicos. ¿Un laboratorio? Un laboratorio, era un gran laboratorio. Acá hemos probado cosas antes que en otros países, digamos. La tablita, la privatización de la seguridad social, un montón de cosas como experimentos. Y me acuerdo que el profesor de historia, este amigo, le contestó, sí, es fantástico el laboratorio, a menos que uno sea el coballo. Repetime eso, es tremendo. Entonces, nosotros hemos pasado por un montón de cosas y nosotros estamos adentro, entonces las vivimos, te da un ejercicio para sobrevivir. No nos damos cuenta, somos los cobayos de esas pruebas. Sí, y además te da un ejercicio para sobrevivir muy significativo. ¿Qué es lo que ve el de afuera? El de afuera ve, y a veces esta es una tarea que para mí es muy importante hacer en Estados Unidos y que muchas veces la dejamos lado. Nosotros solemos describirnos por nuestros tópicos más comunes. Entonces, ¿qué sabe la gente de la Argentina? Todavía, a pesar de que hace mucho tiempo que no exportamos carne a Estados Unidos, el año que viene vamos a exportar, en Estados Unidos la carne argentina es marca registrada. Es decir, yo he visto anuncios que dicen, hay restaurantes que no tienen carne argentina que dicen parrilla argentina en Washington. Y hay anuncios de parrillas hechas, nacidas o inspiradas en la Argentina, construidas en Estados Unidos. Entonces, eso es una marca registrada. Entonces, tenemos esas cosas. Tenés el fútbol, Messi, el papa, el tango, el Malbec y la carne. Son las cosas que nos gusta comunicar porque son distintas que en otro lugar. Pero cuando vos comunicás solo eso y mostrás solo eso de Argentina, te perdés la enorme riqueza que tiene Argentina como sociedad. ¿Qué enorme riqueza? Esto que te decía, vos tenés tres premios novelas en ciencia, los tres relacionados, si querés, con la salud o la medicina, porque es química y medicina. Construís reactores nucleares y exportaste tecnología nuclear. Tenés una capacidad emprendedora extraordinaria. Tenés, de las 500 multinacionales que hay presentes en la Argentina, 40% son de Estados Unidos y hacen las cosas más sofisticadas que se te ocurra. Permitime hacer de... Pero, ¿qué ve el de afuera? El de afuera, cuando viene, sobre todo, cuando le contás y cuando viene, viene una sociedad súper sofisticada que en su nacimiento, en su génesis, es muy parecida a la de Estados Unidos y después no pueden creer lo que nos estuvo pasando en los últimos 40 o 50 años. ¿Me podés explicar, por ejemplo, un tipo como Guillermo Moreno no podría de ninguna manera aparecerles como un emergente en la economía norteamericana? ¿No resistirían un tipo como Moreno? No, yo creo que no resiste Uruguay. Lo digo, porque digo... Y lo digo con... ¿Ves que está bueno hacerte notas? No, pero... Mirá, tengo una cara... Pero lo digo por lo siguiente... Te jugué al cuerpo y hiciste... Pero no lo digo por desdén de Uruguay en la comparación, sino precisamente por una autocrítica a nuestra sociedad. Yo creo que Moreno no le hubiera durado dos rounds a nadie en Brasil y en Uruguay. ¿A un empresario? A la sociedad. A la Federación Industrial de San Pablo no le hubiera durado. Y yo creo que en Uruguay le hubieran pegado un cachetazo. Mirá que se te plantaba, te ponía los guantes adelante, el arma, miráme, el arma. ¿Y una sociedad debería permitir eso? No. Listo. Ese momento me dejaste sin... Pará. Me dejaste sin... Bueno, arranco por otro lado. Yo siento que en el último tiempo todavía no se han puesto de acuerdo con el tema del blanqueo acá. Si está bien implementado, si no está bien implementado. ¿Cómo ven en Estados Unidos ese tema? En realidad esos son los argentinos los que tienen que ver el tema del blanqueo. Son ciudadanos argentinos, tenés que ser sujeto fiscal argentino para entrar al blanqueo. En Estados Unidos, y de hecho hace poco hubo una reunión con el Tesoro, para avanzar en compartir información, lo cual es muy significativo. Quiere decir que te están facilitando intercambios de cosas que no lo facilitan en todos lados con la misma naturaleza, la misma velocidad. Entonces Argentina va en ese camino. El blanqueo es algo, si querés, que es producto de lo que está pasando en el mundo, que es que cada vez hay más de esto, compartir información, y se van cerrando las brechas para que alguien tenga dinero en algún lugar no declarado. Entonces esto es parte de lo que alienta que el argentino que estuvo no declarando sus ingresos, sino declarando su patrimonio, ahora lo haga. Después hay una discusión interna de Argentina, yo creo que hay una discusión siempre compleja, que es caro o barato. Entonces depende como lo mire. El que dice, tengo un millón de dólares no declarado y tengo que pagar 100 mil dólares para declararlo, para blanquearlo, le puede parecer caro. Yo lo miro desde el punto de vista del cumplimiento tributario y digo, a ver, explícame una cosa. ¿No pagaste impuesto a las ganancias cuando tuvo lugar esa ganancia? Probablemente no hayas pagado IVA. 35, 21. Seguramente tampoco estuviste pagando impuestos a los bienes personales. Entonces sumás y decís, mirá, no estuviste pagando el 50% de lo que tenés, 10 es barato. Y esta es una discusión que se da en todos los blanqueos. Me quedan 7 minutos. Yo te voy a decir algo que espero no arrepentirme. Nosotros somos generacionales y yo voy a seguir haciendo periodismo los próximos 25, 30 años en Argentina porque me voy a morir haciendo esto que amo hacer. Entonces lo que te voy a decir es espero no arrepentirme. Yo creo que no. Ojalá algún día seas presidente de Argentina. Ojalá porque, reitero, yo te escucho, te echo varias notas, sos un tipo sólido, te has formado, te has preparado. Ahora, la pregunta que me hago yo y se deben hacer muchos del otro lado es ¿por qué tipos como vos con la edad que tenés están intentando ser que no es algo menor pero ser capital federal o trabajar en capital federal? Pues yo te digo, Argentina necesita un tipo como vos para el día de mañana, para los próximos años. Por ejemplo, vos tenés, ¿por qué tendrías que esperar 10 años? ¿Por qué tendrías que llegar con 50 y pico? Si ahora, escúchame, ¿cuántos llegaste a Argentina? ¿Cuántos días que llegaste acá? El domingo. El domingo. Te vas de nuevo a Washington. ¿Estás cansado? No, no estás cansado. Vas, vení, me imagino, no sé, debés estar con un cierto agotamiento por ir y de vuelta, pero es ahora, biológicamente es ahora. Los tipos que estudiaron con vos, ¿no están ocupando lugares de poder en el mundo hoy? Sí, pero mira, esa pregunta tiene dos partes. Una es el tema generacional o el tema etario y ahí si querés comparto y te cuento una anécdota muy breve. Cuando yo le presenté cartas credenciales al presidente Obama, hablamos de la reunión de Macri en Davos con el vicepresidente, hablamos de Argentina, de los cambios, y en un momento me pregunto vos qué hiciste antes. Entonces yo le conté lo que hice antes y me dijo, sos muy joven para haber hecho eso, ¿cuántos años tenés? Yo le dije 45, me dijo, sos muy joven. Y yo le dije, ¿cuántos años tenía usted cuando fue elegido presidente por primera vez? Y me dijo, tenés razón, 46. Entonces vos mirás Felipe González en su momento en España, Mateo Renzi, Justin Trudeau. Yo no quiero sacarte el título a vos acá, porque la verdad que no me interesa y aparte hasta te complicaría. Pero mi pregunta es, ¿a vos te da el cuero para ser presidente? Vos tenés condiciones para... Pero déjame separarlo, déjame separarlo. La primera es, etariamente en la Argentina que pasa que esas cosas no ocurren, a pesar de que tuvimos un candidato joven a la presidencia. Sergio Massa tiene la misma edad que yo, él siempre le gusta, recordá que tiene un año menos, pero tuviste un candidato joven. Ahora, con respecto a la preparación, en la medida en que vos no, que el sistema político no habilite que esto ocurra, vos necesitás pasos previos. Y yo la verdad que mi vocación hoy es la jefatura de gobierno, no es ninguna otra cosa. ¿Por qué necesitas pasos previos? Porque... Mientras tanto el país sigue esperando. Porque tenés que... Hay dos cuestiones, una es que tenés que formar gente, tenés que aprender vos, tenés que fogearte y tenés que demostrar que lo podés hacer. Acá volvés a demostrarme algo que también es muy valorable en vos. Vos me podrías vender humo a cada seis meses y Ale, uno siente... O sea, vos sentís que deberías prepararte aún más. Sí, obviamente. Pero no es solo eso, sino que creo que hay dos cosas. Uno es... Ser presidente por ser presidente es algo que a mí no me interesa porque es abonar tu propia vanidad. Es decir, mañana salís en un libro. Eso... La pregunta, y hoy venimos de un homenaje a Hipólito Oregoyen, la pregunta es ¿qué movimientos colectivos, qué cosas sociales, cuáles son los mandatos que lográs y una vez que estás pensando y construyendo esas cosas, ¿qué posibilidades tenés para modificar, para transformar las cosas siendo presidente? Y ahí ya no importa casi quién es. Porque hay un, si querés, un movimiento tectónico, hay algo mucho más acumulativo y aluvional que hace que se acumulen cambios y se evolucionen. Si no ocurre eso, no tiene nada, tiene sentido. Argentina, suponte que la vida te pusiera ¿se puede cambiar definitivamente este país? Porque mirá que estos llegaron, escúchame Martín, estos eran buenos en lo suyo, eran todos síos exitosos, les iban muy bien, muchos de ellos están haciendo, dan pie con bola, hacen agua, están asustados, están preocupados, no levantan, no metieron, metieron un par de goles, salieron del corralito, o sea, algunas cosas las lograban, del cepo, perdón, pero no es que, viste, vos los veías llegar, eran todos un metro noventa, parecían la selección holandesa del 74 y después le daban la pelota y algunos le ponían a media cada color y se pegaban, se cagaban a patadas ellos solos. Digo, a eso voy, no debe ser fácil. Claro, a ver, yo creo, hoy lo decía en el homenaje a Gregorio, ¿es fácil lo que hay que hacer? No, ¿es imposible? No, entonces ¿de quién depende? Depende de todos nosotros. No es imposible, se puede hacer, pero no es fácil y no lo puede hacer una sola persona. ¿No lo hace una persona? No, el sector público es difícil ser CEO de una empresa y trabajar en el sector público es distinto porque en una empresa vos tenés un accionista o tenés un board, en el sector público tenés 44 millones de accionistas, todos los argentinos, los medios son accionistas, los gremios son accionistas, el afectado es accionista, tu compañero de la mente es un accionista. Todavía no te saqué la ficha porque fuiste a Estados Unidos. Todo eso es muy complejo. Ahora, pensá que cuando Yrigoyen emprendió las reformas que emprendió en su primer gobierno, hoy hablamos de que el contexto es difícil. En ese momento tenías la primera guerra mundial, la esfera de influencia y particularmente para Argentina es importante se iba del Reino Unido a Estados Unidos y en el segundo gobierno tuviste la gran depresión y la verdad es que se pudieron hacer un montón de cosas. Entonces la historia argentina demuestra que sí se puede hacer. El resto de los países del mundo que han podido progresar mucho en los últimos 40, 50 años mientras a nosotros nos costó demuestra que se puede hacer. Lo que yo estoy absolutamente convencido de que no se puede o que tenemos que salir es de creer en las recetas mágicas que viene uno y lo arregla y es un solo periodo o dos periodos o que lo hace una persona. Eso es imposible. Me quedan dos minutos. ¿Qué quiere preguntar Juan Cruz que está del otro lado? Ah, nada. Sí, bueno, los muchachos de acá tienen muchas cosas para charlar con vos y una de las preguntas es si vos creés que Vidal representa un poco lo que vos creés que es una síntesis de un gobernante con condiciones. ¿Qué pensás de Vidal? ¿Qué creés que está haciendo? Yo tengo muy buena relación con ella. De hecho, creo que nos vamos a ver mañana. ¿Esa es la fórmula? No, pero otra vez estamos acelerando, yendo por atajos. Estamos diciendo que es un trabajo de largo plazo. No, María Eugenia tiene no solamente condiciones, tiene experiencia, tiene capacidad y a mí me gusta el enfoque humano que le da las cosas. La verdad, creo que es un lujo. Ya hace bastante, ¿no? ¿Cómo? Nosotros hace bastante nos conocemos. Nosotros tomamos un café hace muchos años, yo ni estaba trabajando en este tipo de programas, todo, y vos me dijiste, Alejo, tomémonos un café generacional, me dijiste. Fuimos a charlar, conversamos un rato y hoy estoy acá haciendo este programa a la medianoche, vos embajador en Estados Unidos. Entonces, me permito decir que todavía no te saqué tu plan de por qué fuiste allá. como vos sos un tipo inteligente, por algo fuiste, porque es un gran lugar, pero es raro, te fuiste 11 meses a Estados Unidos pudiendo haber jugado otra liga, te fuiste allá de embajador. Pero es sencillo, nosotros fuimos a una elección en la Ciudad de Buenos Aires contra viento y marea, contra todo lo que se te ocurriera, defendiendo prioridades para la gestión y principios. y la sociedad votó y la verdad es que lo zanjó. A nosotros nos puso en la oposición y controlamos, somos una oposición constructiva, lo que tenemos que votar lo votamos, está el bloque de legisladores, está Carla Carrizo que es diputada. Ahora, el tipo de discusión de la ciudad se zanjó y vuelve a tener lugar el año que viene y vuelve a tener lugar en el 2019. Mientras tanto, yo creo que si uno tiene vocación y que se pueden discutir más, hoy la Argentina para mí es una etapa pre-ideológica, cuando vos tenés inflación de 35%. Pre-ideológica. Sí, inflación de 35%, inseguridad, narco, vos tenés que resolver un montón de problemas. Yo creo que todos tenemos que ser capaces de discutir matices después de haber salido de ciertas cosas que son emergencias. Y yo creo realmente, y el presidente fue lo que me dijo cuando me ofreció el cargo, me dijo, yo le pregunté por qué, me dijo, vas a hacer una buena tarea ya, pero además, como vos tenés vocación pública, todo aquel conocimiento y contactos que incorpore le van a servir a Argentina posteriormente. Y yo creo que tiene razón. Escúchame, fuera de joda, en serio te lo pregunto, dame si tenés la respuesta y nos vamos a vender un poco y después sigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar acá en las elecciones que vienen en la capital? El espacio nuestro va a jugar seguro. ¿Y vos? Y lo mío depende de una definición colectiva. Realmente, depende de que nos sentemos en la mesa y digamos que es lo mejor. ¿Todavía no lo tenés claro eso? No, no está decidido. No lo sabés. Y no es mi decisión, es una decisión, insisto, de la mesa nuestra en ECO. ¿Pero quién está en la mesa tuya? Está Fernando Sánchez, Maximiliano Ferraro, Emiliano Giacobiti, Roy Cortina, Gracielo Caña. Se reúnen entre todos ustedes y definen. Sí. Y lo que levantan la mano y votan. Sí, yo he perdido votaciones ahí. Dale, Martín. Pero sí, sí. Mirá, nosotros partimos de algo muy importante. Ya voy. No hay manera de construir nada que sea con otro, ni una amistad, ni un matrimonio, ni un partido político, ni una empresa, si vos haces todo el tiempo lo que vos querés. ¿No? El matrimonio quizás es el ejemplo. ¿Por qué vos pagás un costo y haces un sacrificio hoy? Porque estás construyendo algo más grande que lo individual. Cuando nosotros nos sentamos por primera vez en esa mesa cada uno, todos dijimos qué va a aportar cada uno, cuál es el sacrificio y el esfuerzo que está haciendo hoy para construir el colectivo. Y lo hicimos así y lo definimos colectivamente. ¿Para qué sigo ahora? Dos minutos. Estuviste en un festejo radical hace minutos. ¿Te sorprendió Cristina con la boina homenajeando a Irigoyen? No, porque Irigoyen es un símbolo radical pero sobre todo a esta altura es una figura extraordinaria del quehacer nacional de un partido. De hecho, el evento de hoy estaba organizado por el Comité Capital de la Unión Cívica Radical pero estaban distintos partidos del pro, peronista, radicales. Mirá lo que me dio Lucas Wetzel. 3'40. 3'40 pesa. 3'40 sin cuerdas. Están 3'50 y pico esa raqueta. No la podés mover. Te paso por encima. Yo jugué muchas veces con esta marca, muchas veces, en mis mejores épocas. ¿Con la playoff? Ahora, sí, y con la 5'1 era en su momento. No la podés mover. Era muy fácil. No, ahí empezó. Ahora, a medida que vas cumpliendo años, te podés mover menos, llegás más exigido a la pelota, yo ya necesito algo, ahora más grande y más ancho. Te voy a jugar allá, en los pagos de Obama te juego, en los pagos de Trump. Cemento. Así que te juntás con Vidal mañana, qué titulito me diste, ¿eh? O sea, la fórmula. Pero... Lustó, Vidal. No, me junté con el presidente, me junté con Rodríguez Larreta, me junto con el ministro Cabrera, me junto con todos aquellos que en mi tarea en Estados Unidos tienen algo que necesitan. Íbamos a ir a Estados Unidos, no tenemos ni... ¿Sabés cómo estamos acá con Ávila? Estamos pasando mal, ¿eh? Está raro el tema acá, ¿eh? Con Ávila. ¿Sabés cómo estamos? Como hemos saltado con Juan Cruz. Señores, señores, nos vamos. Gracias, Martín, por venir. Que sea con suerte, querido. Saludo a tu señora. Un placer haberlo tenido, Martín. Ya es trending topic en Argentina, ahí lo tienen entonces el apellido. Lo buscan, es trending topic, seguramente estará entre los 3 o 4. Nos vemos mañana. ¿Puedo vender? No, no vendo mañana. Mañana es la nota que está buscando el país. Pero no la puedo vender. Gracias por todo. Nos vemos mañana.